Música Puta casi me caigo Sean bienvenidos a un nuevo video En el canal de Gringo Tico Empezamos Puta que profesional El día de hoy les traigo un top muy especial Es el top 7 de las cosas que no pueden faltar En una mejenguita de barrio Vámonos Hice el saque de banda porque es lo mejor Que me sale en una mejenga Con las manos si puedo pero con los pies soy bien imbécil Número 7 Porterías improvisadas Que buenos recuerdos Que buenos recuerdos Cuando uno agarraba el bulto de uno en maletín Salveque, mochila como quieras llamarle Lo ponía de un lado y al otro lado poníamos el de un compañerito Y esa era la portería El problema venía con los postes Porque alguien a veces hacía un tiro Pasaba por encima de uno de los dos De las dos mochilas Y uno como Madre esa vara es poste y entra Ahí como se fue era poste y entra Y el otro ni picha Esa vara pega y rebota para afuera Madre ni mierda No que gol No que ni picha Bueno que Pichazos Pichazos Y después de esos pequeños pichazos Este había otra bronca Cuando tiraban para arriba Y era en el poste de arriba Porque el poste de arriba lo había medido Juanito Y Juanito medía este tamaño Y entonces llegaba alguien Y tiraba Madre no es que Juanito Deja que era aquí No ni picha Madre es que era Y pasó por encima Entonces que Pichazos Pichazos Vámonos Bueno no 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 todo era violencia En las mejengas de barrio Madre también este Había una muy buena solución Que era el gol O penal Cuando había un tipo de duda De estas madre De que si estaba Offside De que si había pegado O no en el poste Y entra o poste y sale Cualquiera de estas dudas Se arreglaban como un Entonces que Gol o penal Que era la cosa más estúpida Madre a mi me lo decían Y yo era como Dima Penal es lógico O sea si es gol Voy perdiendo Penal tengo chance de pararla Pero igual siempre me lo hacían el gol Entonces no quedaba otra ¿Qué? ¿Qué? Pichazos Pichazos Vámonos Cinco Gol gana Un clasicaso Un clasicaso El gol gana El gol gana Aplicaba cuando ya se estaba yendo A la luz del día Cuando ya estaba oscureciendo Y uno decía Madre si llego tarde Mi choza Mi mamá me va a ver guiar Entonces hay que terminar Esta mejenga Lo más rápido posible Entonces alguien proponía a él Madre ¿Qué? Gol gana Bueno ok El que mete gol gana Y le dábamos Y Madre Uno perdía Perdía el equipo de uno Y uno se iba para la casa Caminando Y uno de camino Y yo pensando Madre ¿Por qué putas Acepté el gol gana Si íbamos ganando Dos y a uno? O sea ya habíamos ganado Número cuatro Improvisar un balón A veces por la pobreza Dima Los compas de uno Ninguno tenía bola Una bola buena Y si tenía bola Eran de estas que tenían Como las tetas Que les llamaban Que se las hacían Unas chichotas A las putas bolas Y andaban ahí Entonces uno prefería Hacer bolas improvisadas Mi favorita Era la que se hacía Con cinta adhesiva Un pedazo Una bola de papel Envuelta en cinta adhesiva Se iban todos los cuadernos Y todas las cintas adhesivas Que la mamá le compraba a uno Pero que bien se armaba La mejenga con esa Y si no También estaban Los tarritos De jugos de naranja O frescos Lo que sea Botellas Cualquier cosa Era buena Para jugar al fútbol Que por cierto Me estaba acordando Una vez Se nos estalló una bola Esta es la peor maldad Yo creo que yo he hecho En toda mi vida Se nos estalló una bola Y la llenaron Con piedras Entonces la ponían así Largo Hacíamos que estábamos Mejengueando En la cancha Y cuando Solo a un señor Se lo hicimos Iba pasando Señor ¡Bola! Y el señor ¡Claro! Y la ve ahí postrada Agarra Porte de David Beckham El señor Y le va metiendo Ese patadón Y claro Salimos despichados Igual no nos iba a alcanzar Yo creo que se le rompió la pierna Número 3 El señor O la señora Que estallaban bolas Uy Que colerón Uy Que colera Que me da En mi barrio Era una doña Hijo de puta Que Uy Bueno Seguro ya se murió Porque eso fue hace muchos años Pero Que vieja Más mal parida Esa barra Que estaba uno Mejengueando Y siempre había un compa Bien caballo Que pegaba un patadón A la bola Y la mandaba Al patio A la casa De la señora Y Este uno Upe Señora Es que hay una bola Y salía la señora Con la bola Y un cuchillo No vuelvan a tirar Mierdas en mi pato Hijo de puta señora Esa Que me caía mal Y sé que esta historia Se repite en cientos de barrios O hay gente que no la devuelve Recuerdo también En otro barrio Donde vivía yo En San Francisco de Rios Un tiempo que vivía ahí Había un señor Que no dejaba salir a sus hijos Entonces cuando Se iba a la bola Vivían a la par donde jugábamos Cuando se iba a la bola Donde ellos Nunca la devolvían Uno Upe 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 Yo creo que ya no la devolver Se dejaron miles de bolas Esos y fue putas Túmero 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 Dos Llevar a tu novia A la mejenga Ay que bonito Que bonito Cuando uno Está enamorado Tiene su novia Y uno le dice Mi amor Acompáñenme al partido Para que me vea jugar Y la mano Acompaña a uno Y ojalá uno Se jale un mejengón De esto En las que uno hizo Pases a gol En las que uno hizo Que su perrita Que su lapito Que hizo su gol Se lo va a dedicar a ella Y ella está viendo el celular O viendo a los otros Veintiún pendejos Que hay adentro de la cancha No sean brutos No las lleven A una mujer Si le gusta el fútbol Le gusta ver la Champions League Le gusta ver El mundial Cosas así No ir a verla Usted jugando Con un aterro de borrachos Que juega usted Y aparte de eso Siempre va a haber Alguno que le va a tirar la onda Son veintidós Sin camisa Algunos Con pantaloncita Pantalonetita Ajustada Y ella va a estar ahí Babeándome No la lleve No la lleve Huevón Eso es un error No la lleve Puesto Número Uno Escoger equipos Ese Era el momento De más tensión Cuando ya se reunían Todos los compas Llegaban a la cancha Uno con su mejor Chaine Para jugar al fútbol Y en ese momento Pasaba La cosa más triste Que a uno le pueda pasar Bueno, bueno Vamos a escoger equipos Escojo a Kevin Fabián Marcos Carlos Gustavo Daniel Jonathan Luis Y bueno Con esto Llegamos al final De este top 7 De las cosas Que no pueden faltar En las mejengas de barrio Que faltaron algunas Faltaron como La típica chavala La niña Que quería jugar Con los niños Y que todo el mundo Le decía Marimacha Que playada Sabara También faltó El gordito Que siempre lo ponían En la portería Este No podía faltar El gordito De portero También faltó Cuando se iba La bola debajo De un carro Se quedaba pegada O cuando algún hijo de puta La mandaba al guindo Que siempre hay un compa Bien caballo Que la manda Debajo del carro Debajo del guindo Cuesta abajo Era una mierda Este En fin Si tienen más ideas Para tops Háganmela saber En los comentarios En la cajita de comentarios Ahí Y no olviden Suscribirse A mi canal Y darle click En la campanita Para que no se pierdan Nuevos videos También voy a estar haciendo Videos de anecdotarios Sketches Que se me ocurran Y estos top 7 Y cuando pendejada Se me ocurra hacer Aquí lo voy a estar subiendo A este Que es el canal De Gringo Tico En YouTube Hasta la próxima Madre No están muy grandes Estos audífonos Me siento rarísimo Si suenan bien verga Pero madre Me siento súper raro Con esta vara No los voy a usar Para salir de la calle Vale ya sale uno Con careta Mascarilla Y toda la picha En los audífonos En los audífonos Que se me ocurra La picha